Esta mañana nos hemos desplazado hacia los carriles laterales del viaducto Miguel Alemán y la avenida Congreso de la Unión. Es que un grupo de padres de familia de un kinder han decidido cerrar la circulación, pero ¿cuál es el motivo? El lunes se presenció un percance violento entre vándalos que agredieron a un padre de familia, aproximadamente cuatro o cinco personas, las cuales se presume que una de ellas estaba armada, tenía un arma de fuego. Agredieron al padre a golpes, los niños todavía estaban presentes, todos estaban preparando para salir del aula. La directora tuvo presencia ocular en todo momento, ella omitió la denuncia, así como omitió las acusaciones para empezar la querella pertinente. Es al día de hoy que la directora no ha levantado el acta pertinente por allanamiento y por agresión que fue dentro de su institución. Bueno, se está pidiendo la detención de la directora por su incompetencia. Este grupo de padres de familia ha retirado el bloqueo después de que se les ha prometido que autoridades de la Secretaría de Educación Pública acudirían a su plantel. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.